Uy, hola chicos, excelente día, una disculpa por llegar tan tarde, espero que no vuelva a pasar, ya saben que esta no es mi costumbre, pero vaya, había un atasco en la calle, y yo con mi auto no podía pasar, pero bueno, este tipo de temas a ustedes no les deben de concernir, ¿qué pasa? ¿por qué están sorprendidos? ¿es como si no me conocieran acaso? Ay chicos, basta de bromas, es hora de empezar la clase antes de que se haga más tarde, ¿de acuerdo? Bien, pues, ¿qué es lo que estábamos viendo ayer? ¿Alguien que me recuerde? Y bien, vamos, ¿alguien que levante la mano? Nadie quiere participar, ni siquiera porque yo le de un punto extra, a ver, tú, el del fondo, sí, el que está sentado junto a la ventana, dime, ¿cuál es el tema que estuvimos viendo ayer? ¿Qué? ¿Que quién soy? Ay, eres tan lindo, soy tu profesora, tu maestra, te estoy preguntando algo y quiero que me respondas, ¿eh? ¿Que no sabes qué decir? No te preocupes, cariño, ya pondrás atención en la siguiente hora, ¿no es así? A lo que yo diga, todos ustedes tienen que poner atención a lo que yo hable, ¿verdad? Así que quiero total y completo silencio y no quiero que empiecen a hablar entre ustedes, ni tampoco sonidos extraños como de celulares o que ustedes estén mandando notitas a mis espaldas, ¿entienden? Lo digo con mucho amor y cariño. Bien, pues en vista de que no saben qué tema estábamos viendo ayer, no se preocupen, aquí tengo algunos apuntes que nos pueden ayudar en estos momentos. Hola chicos, lindo día. Oh, qué lindo te ves, ¿eh? ¿Acaso te peinaste diferente? Te estoy hablando a ti, no sé, te veo, no sé, algo distinto. Bueno, a decir verdad a todos ustedes los noto diferentes. Parece que no son los mismos desde hace unos días que llegué y eso se nota evidentemente. Pero bueno, esto no es el tema principal de hoy. A lo que voy es que, ¿recuerdan que hicimos una prueba hace unos días sobre ese examen? Sí, de conocimientos generales para saber si ustedes estaban poniendo atención a la clase y cómo es que realmente está su estado. Exacto. Muy bien. Mira que se te quitó la timidez, ¿eh? ¿No eras así de parlanchín cuando yo llegué? Bueno. Me da gusto que se sientan bien conmigo como su maestra. Y bueno, pues la gran noticia que tengo para ustedes es que ese examen la mayoría de ustedes lo pasó. Digo, la mayoría porque solamente hay un examen que no me convenció del todo. Y bueno, este, ¿usted? Sí, usted. El que se sienta hasta atrás. Parece que en esa ventana pasan cosas mucho más interesantes que mi clase. ¿Qué tanto usted se queda viendo? ¿El paisaje? ¿El clima? ¿Los árboles? ¿Le gusta la vegetación acaso? Bueno, porque creo que para que usted saque mejor calificación conmigo. Debería de quedarse al final. ¿Sí? ¿Cómo? ¿Qué has dicho? Que los demás... Ah, no, no, no. Tranquilo. No tienes por qué cuestionarte eso. ¿Cómo que yo no soy tu maestra? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Escucharon, chicos? Todos ustedes me conocen desde hace tiempo. ¿No es así? A ver, tú, el de enfrente. ¿Verdad que me conoces? Claro que sí. Desde siempre. ¿Y tú, chica? Siempre me saludas por los pasillos. Me dices, hola maestra, buenos días. ¿No es así? Por supuesto. Entonces, no entiendo por qué te pones a preguntarme eso. ¿Que quién soy? ¿Que por qué estoy aquí? Me estoy empezando a preocupar por ti. Te estás comportando muy raro. ¿Te gustaría platicar conmigo? Mira que aparte de maestra, soy muy buena terapeuta. Te puedo ayudar en algunos problemas que tengas. Oh, cierto, chicos. Se me olvidaba. Hola, clase dura poco. Así que ya pueden salir. Excepto tú. ¿Sí? Mira, quiero que te quedes a platicar conmigo. Sí, tú eres el que sacó, pues, peor calificación en este examen y luego haces esas preguntas extrañas y no prestas atención. Bueno, qué mejor que alguien como yo que te brinde esa confianza que te falta. ¿No es así? Bien, acércate. Acompáñame a mi escritorio, ¿quieres? Y chicos, pueden tomar sus exámenes. Los dejé aquí afuera, en la mesita. Sean ordenados, no lo olviden. ¿Cómo? ¿Qué dices, chica? Ah, ¿qué pasa con los exámenes de los alumnos que no vinieron hoy? Bueno, pues, ahí los pueden dejar. No quiero que se los vayan a llevar, ¿ok? Los pueden extraviar y se vuelve un caos. Solamente tomen el suyo. No importa que su amigo no haya venido. Ya vendrá y se lo entregaremos, ¿de acuerdo? Bien, salgan ordenadamente. Como ya te dije, excepto tú. Oh, cariño. Bien, cierren la puerta, chicos. Toma asiento aquí, por favor. Enfrente de mí. Bueno, vamos a hablar primero sobre tu examen. Ah, eran preguntas bastante sencillas, ¿no crees? Digo, lo más básico de la materia. No tenías por qué sacar esta calificación. Ajá. Ah, que has tenido unos días complicados. Bueno, dime, ¿la materia se te complica en sí? ¿No? ¿Entonces? ¿Eh? ¿Tiene que ver conmigo? Oh, vaya. Bueno, pues entonces quiero que me expliques esa cuestión. A ver, ¿te has sentido bien? ¿Has dormido tus horas adecuadas? Ajá. ¿Tienes algún problema en casa? No sé. Que tus padres estén de viaje constantemente o que no tengas hermanos o algo así. O que no tengas amigos con quien charlar. Vamos, dime. Con toda confianza, cariñito. No. ¿En serio? ¿Solamente me vas a contestar así? ¿En monosílabos? Sí, no, no, sí. Es lo único que sabes decir. Y claro, no sé. Bueno. Ah, ¿eres algo tímido? ¿Por qué no me miras a los ojos? Quiero que voltees a verme. Vamos, hazlo. Oh, se te hace algo complicado. Te puedo ayudar. Sí, puedo tomar tu rostro y acercarlo al mío. ¿Así? ¿Lo ves? Es algo muy fácil. ¿Eh? ¿Qué pasa, cariño? ¿Acaso te asusté? Será por mis ojos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Que empezaron a brillar? Oh, tal vez. Mira. Basta de mentiras. No, no estás loco. Aunque a propósito hice que tú te vieras así ante todos tus compañeros. Tú eres el que está acuerdo. Los demás están bajo un, digamos que, hechizo. No, no soy una maestra como cualquier otra. Ni siquiera me conocen. Nadie aquí me conoce. Solamente tú sabes la verdad. Y... ¿Sabes por qué es eso, cariño? Porque tú solamente sabes que yo no soy una maestra. ¿Y por qué no soy una maestra? ¿Y por qué no me conoces? ¿Y por qué... tanto miedo me tienes? Porque he venido a buscarte a ti. A nadie más que a ti. ¿Eh? ¿Ya te vas? Oh, te ves aterrado, cariñito. ¿Pero qué crees? La puerta está cerrada. ¿No puedes salir de aquí? A menos de que yo la abra. Y no pienso hacerlo. Oh, cariñito. Ya basta de farsas. Yo te quiero a ti. Vine hasta aquí porque necesito de ti. Más específicamente, de tu vitalidad. De tu juventud. Y quiero que me acompañes siempre. ¿Que estoy loca? Tal vez, cariñito. Pero no vine hasta aquí solo para irme con las manos vacías, ¿entiendes? Nadie más sospecha que yo no soy una maestra común. Todos cayeron bajo ese embrujo que hice. Hasta los profesores reales. En realidad ese hechizo está activo. Se podría decir que en toda esta parte de la ciudad. Incluyendo a tu familia, a la familia de tus compañeros, a muchas personas por aquí. Pero no importa. Yo solamente vine por ti. Quiero que me acompañes. Y eso fue muy grosero de tu parte, ¿eh? El que quisieras huir desesperado a pedir ayuda. Me ofende, cariñito. Eso no está bien. Así que, ¿cómo te castigaré por hacerme enojar un poco, eh? No, cariño. Yo no quiero que tú te vayas. No quiero que busques a nadie. Lo único que necesitas es estar conmigo. ¿Sabes por qué? Porque yo soy una sucubo que me hice pasar por tu querida maestra. Pero bueno, eres bastante lindo, bastante tierno. Y en realidad no sacaste mal la calificación en ese examen. Solo era un pretexto para retenerte aquí. Eso lo debiste de haber imaginado, ¿no? Bueno, ¿qué pasa, cariño? ¿Acaso no te gusta que me acerque a ti? Pues te me haces tan lindo y adorable que quisiera comerte a besos. Ay, cariño. Acércate un poco, ¿sí? Déjame abrazarte. Solamente eso. Llevo todos estos días aguantándome las ganas. Este momento es especial para mí. Deberías de considerarlo. Ay, eso era lo que quería. Un dulce y tierno abrazo de tu parte. Ah, pero por favor, no te sonrojes así. No es para tanto. Ay, oye. ¿Sabes? En realidad sí me estaba preocupando por ti. Estaba dispuesta a ir contigo a la enfermería. Pensé que te estabas enfermando. Sí, lo digo en serio. ¿Sabes por qué? Porque a pesar de que soy un azúkubo, soy algo protectora. Me gusta cuidar de personitas tan dulces como tú. Ay, me das tanta ternura, cariñito. Pero bueno. ¿Sabes? También tengo un carácter un poco explosivo. Así que no te conviene hacerme enojar. Y lo que sí te conviene hacer es hacerme caso a todas mis peticiones. A partir de aquí, pues, me acompañarás para siempre. Te lo digo de la manera más suave que puedo. ¿Oh? ¿Que por qué digo eso? Vaya, hasta que hablas, cariñito. Bueno, porque vas a tener que olvidarte de algunas cosas que haces en la actualidad. O más bien, de la vida que llevas. Verás, como acompañante de un azúkubo. Tienes que hacer ciertas cosas, ¿sí? Y esta vida no te lo permitiría. ¿De acuerdo? ¿Cómo? ¿Que no quieres? ¿Te estás revelando? ¿Quiere decir que no estás dispuesto a ser mi acompañante? Vaya. Pero qué... qué curioso, ¿ah? Nunca nadie me había puesto en este predicamento. Ni siquiera yo sé qué contestarte. Creo que lo más lógico sería... No me importa. No te estoy pidiendo permiso. Te estoy diciendo lo que va a pasar. Y ya te dije que este tipo de cuestionamientos a mí me molestan. Así que no quieres hacer enojar a un azúkubo, ¿verdad? Puedo... acabar contigo en un parpadeo. Y es algo que no quiero. Me costó mucho trabajo armar este teatro para atraparte. Para que todo termine así. ¿No está bien, cariño? ¿Entiendes? Ah, ya estás pensando. Ay, cariñito. Está bien. Bueno, eso me parece mejor idea. Sí, así es. Tú vas a estar conmigo siempre. Y yo seré tu profesora, claro, en este plano. Pero tú serás mío. Sí, serás mi acompañante para siempre. No te vas a despegar de mí nunca, en ningún momento. ¿Oh? ¿Qué qué pasará con tu familia y amigos y compañeros? Bueno, pues ellos se quedarán en esta hipnosis durante mucho tiempo. De hecho, para siempre. Obviamente hasta que yo lo rompa y eso no va a pasar nunca. Claro, te van a ver mucho más cercano a mí y todo, pero no se les va a hacer nada raro. Ajá. Vas a ser como mi ayudante o un lindo y leal asistente. Así te van a ver los demás. Incluso a lo mejor te pueden envidiar. No lo sabemos. Verás, yo no controlo ese tipo de actitudes de las personas hipnotizadas. Simplemente las hago ver lo que yo quiero que vean. Y no te preocupes, cariñito. Tú vas a estar conmigo. Nos vamos a tomar de la mano. Te voy a dar muchos besitos. ¿Cómo ahora? Qué adorable eres. Bueno, pues creo que terminamos de hablar. Ahora, ¿qué te parece si salimos de aquí y me acompañas? ¿A dónde? Ya verás. Vamos, toma mi mano y camina conmigo. Muchas gracias por ver este video ASMR aquí en su canal The Dub Whispers. Mando saludos a... Que descansen muy bien. Y que pasen una excelente y linda noche.